Yo quiero ser doctora cuando sea grande. Porque a mí me gusta construir castillos de arena. Quisiera descubrir cómo una especie me gusta eso. Entendemos la educación de calidad como aquella que forma mejores seres humanos. Ciudadanos con valores éticos que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación competitiva en un mundo global. Qué mejor que llegar al aula pero con maestros. Entonces por eso la estrategia del ministerio está orientada a que maestros que acompañan maestros en el aula y comprenden el contexto en el que están, comprenden los problemas que tienen los maestros y un poco las características de la región. Todos a aprender es la estrategia más innovadora que está transformando la calidad de la educación en el país desde el grado cero hasta el grado quinto de primaria en las competencias de lenguaje y matemáticas, en las 22.400 sedes educativas con más bajo logro académico en las pruebas de calidad educativa. Lo importante de este programa o lo que marca la diferencia es que se hace formación situada. Primero, convocamos y seleccionamos por meritocracia a los mejores 100 docentes de escuelas públicas del país y comenzamos con ellos un enriquecedor proceso de formación encascada. Estos 100 docentes formaron a 3.000 maestros como tutores del programa, quienes hoy acompañan a 90.000 profesores, llegando hasta las mismas aulas de clase. Hoy, contamos con 4.300 comunidades de aprendizaje. A través de este proceso, estamos beneficiando a 2.400.000 estudiantes de todo Colombia. Todo este proceso se acompaña con la entrega gratuita de 18 millones de textos escolares de lenguaje y matemáticas, el fortalecimiento de las bibliotecas escolares a través del Plan Nacional de Lectura y Escritura y la dotación de todas las escuelas con computadores y formación docente para uso pedagógico de las TIC. Movilizamos todo el país en torno a la educación. Fomentamos el compromiso de los mandatarios locales, de los padres de familia y, en general, de toda la comunidad, porque creemos que sólo así lograremos las transformaciones de Fondo en Educación. Como estudiantes, decimos sí a la calidad, sí a la educación, sí a las oportunidades de todos los niños campesinos y de todos los niños colombianos. Muchas gracias. Hoy, los sistemas de evaluación de estudiantes muestran evidencia de que en el 90% de las regiones vinculadas al programa Todos a Aprender, los estudiantes han mejorado sus aprendizajes. Esto nos muestra que es posible y que es necesario lograr que Todos a Aprender sea una política de Estado sostenible y a largo plazo. Así, estamos construyendo una educación para la equidad, para el desarrollo económico y para la paz. Gracias. 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 Gracias.